Oración a San Antonio para amarrar con siete nudos El amarre de los siete nudos se hace solo el primer día. Cada vez que en la oración se dice el nombre de la persona, se hace un nudo en una cinta o cordón rojo, separándolos entre sí unos tres centímetros. Con el séptimo y último nudo se atan los extremos de la cinta para que el círculo quede cerrado. Cuando se han hecho los siete nudos, se enciende una vela roja que hay que dejar prendida hasta que se consuma del todo. La cinta se puede llevar como pulsera en el brazo izquierdo o colocar debajo de la almohada al dormir, hasta que se cumpla la petición. Si a las cuatro semanas no se ha cumplido, se puede repetir, haciendo todo desde el principio. Si se consigue lo pedido, la pulsera o cinta se lleva a un lugar bonito y se deja allí. Si no se cumple, se tira la basura y se vuelve a hacer el amarre con siete nudos. Debajo en la descripción te dejo la oración, así la puedes orar junto a mí y saber en qué momento hay que hacer cada nudo. Aquí vamos. Oh glorioso Santo Señor San Antonio, mi muy amado y siempre amigo protector. Santo gentil, santo bondadoso, santo portentoso, tú que no niegas favores y milagros a nadie, tú que eres símbolo de amor y esperanza y que tanto auxiliaste en la tierra. Ahora que vives gozoso en el paraíso y tienes gran poder de intercesión, no me niegues lo que solicito. Acudo con humildad a ti para pedir tu valiosa ayuda. Reverentemente suplico, me concedas fortaleza para vencer el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de decir aquí el nombre de la persona y hacer el primer nudo. Impregna en mí la esperanza para que con tesón y paciencia pueda conquistar el amor, el corazón y la atención y la atención Oh San Antonio, santo de los milagros, santo de la ayuda, ayúdame a vencer, dominar y conquistar el espíritu vivo, juicio, pensamiento, voluntad y el amor de San Antonio bendito, intercede por mí para que logre con tu auxilio lo que tanto deseo alcanzar, que es la atención, amor, juicio, pensamiento y voluntad de Bendito santo mío, atiende mis súplicas, dame lo que tanto preciso, consígueme el amor de para hoy y para siempre, yo necesito tener su amor, no concibo mi vida amorosa sin Apiédate de mi corazón penado de amor y tráeme a mi lado a San Antonio, sé que lo que pido es bueno para mí y con ello lograré la felicidad que tanto ansío, no me desampares, yo confío plenamente en ti, dame tu bendición y acógeme bajo tu amparo, Amén. A continuación rezaremos siete Padre Nuestros. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. A continuación, nos quedaremos un minuto contemplando y pensando en esa persona que queremos amarrar. Amén. Amén. Hacer la oración y los rezos siete días seguidos. Si te ha gustado este video, por favor, no olvides de suscribirte, compartir o darle un me gusta. Y recuerda de siempre difundir la palabra. 13 minutos a San Antonio para un deseo difícil. decir esta oración muy despacio, con mucha fe y esperanza, y muy concentrados en lo que se quiere obtener, orar a San Antonio al menos 13 minutos. 13 minutos que estaré a tus pies, Padre mío San Antonio, para ofrecer mi invocación sentida ante tu imagen milagrosa, de quien tanto espero, pues bien se ve que tú tienes poderosas fuerzas divinas para llegar a Dios. Así lo revelan tus patentes milagros, Padre mío San Antonio, pues cuando acudimos a ti en horas de atribulaciones, siempre somos prontamente escuchados. Hoy, que es un día tan grande, llegan a ti miles de almas, que son tus fervientes devotos a pedirte, porque sabemos que siempre nos harás grandes concesiones, poniendo en primer turno a los más necesitados para que reciban tus favores. ¡Qué consolado me siento al entregarte mis penas! Espero, Santo mío, me concedas la gracia que tanto deseo, y si me la concedes, te prometo contribuir con una limosna para tus niños pobres. Tres grandes gracias te concedió el Señor, que las cosas perdidas fueran aparecidas, las olvidadas recordadas, y las propuestas aceptadas. ¿Cuántos devotos llegarán a ti diariamente a pedirte alguna de las tres o un milagro? Y tú jamás te niegas a concederlos, que llegue hoy a ti este mi difícil deseo, que tan necesitado pongo a tus pies yo humilde devoto. A continuación, pedir con gran fe lo que se desea obterer. Amén. 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 Mi buen y poderoso San Antonio, sé que tú siempre estás ahí y escuchas nuestras peticiones. Yo confío en tu milagrosa ayuda. Te ruego, lleva a los cielos mi deseo, para que Dios misericordioso me otorgue que vea realizado lo que con fe he solicitado. Por Jesucristo, nuestro hermano y Salvador, así sea. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hacer la oración durante trece semanas consecutivas, una vez por semana. Se enciende una vela blanca cada vez que se realiza la oración. Siempre puedes volver a este video, debajo en la descripción, te voy a estar dejando la oración por escrito, para que puedas repetirlo durante estas trece semanas. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba o compártelo. También puedes suscribirte al canal, para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Haz esta oración a San Antonio y un milagro llegará a tu vida. Hazla con mucha fe. Búscate, búscate un lugar tranquilo, donde puedas liberar tus pensamientos, donde puedas relajar tu cuerpo. Debes poder predisponerte, como Dios quiere que vivas, sin preocupaciones. Cierra tus ojos y escucha con mucha atención. Oh, bendito San Antonio, el más admirable y gentil de todos los santos. Tu amor por Dios, tu caridad por sus criaturas y tu afán por auxiliar a todos, te hicieron merecedor, cuando estabas aquí en la tierra, del don de los poderes milagrosos. Tres grandes gracias te concedió el Señor, que las cosas perdidas fueran aparecidas, las olvidadas recordadas y las propuestas aceptadas. ¿Cuántos devotos llegarán a ti diariamente a pedirte alguna de las tres o un milagro, y tú jamás te niegas a concederlos? Que llegue hoy a ti este mi difícil deseo, que tan necesitado pongo a tus pies, yo tu humilde devoto. Oh, bendito San Antonio, los milagros esperaban tu palabra, y tú estabas siempre dispuesto a pedir por todos aquellos que acudieran a ti con problemas o ansiedades. Yo confío en tu milagrosa ayuda, te ruego lleva a los cielos mi petición, para que Dios misericordioso me otorgue la bendición que pido, y vea realizado lo que con fe solicito. La respuesta a mi rezo en tus manos te la dejo. Puede que requiera un milagro, pero tú eres el santo de los milagros, y en tu amable solicitud y gran generosidad, con todo mi corazón confío y espero. Oh, gentil y querido santo, siempre lleno de compasión y ternura hacia tus fieles, susurra la petición que encarecidamente te hago a los oídos del dulce niño Jesús, a quien le gustaban sobremanera estar entre tus dulces brazos. Por favor te lo suplico, no me dejes sin respuesta, yo te ensalzaré y rezaré con fervor, y por siempre tendrás la gratitud de mi corazón. Porque en tus brazos mecieron a Jesucristo, nuestro Señor, sanaste a los enfermos y predicaste la palabra de Dios bondadoso, y al final de tus días Gregorio IX te hizo santo. Intercede para que el milagro que preciso sea tenido en cuenta, por difícil que parezca, te lo pido de corazón. Te recuerdo, San Antonio, en especial en tu momento de dicha, cuando el divino niño Jesús condescendió a abrazarte con ternura. Oh, qué gran felicidad y alegría llenaría tu corazón en esa ocasión. Por esta especial prerrogativa y por la alegría de tu beatificación, que ahora le tienes a él cara a cara. Te ruego, te suplico y te imploro. Oh, querido San Antonio, que me ayudes en mis aflicciones, problemas y ansiedades. Particularmente, preciso el siguiente milagro en mi vida. A continuación, realiza tu petición con mucha fe. Y si deseas reforzarla aún más, ve abajo los comentarios y escríbela con mucha confianza. San Antonio, junto a Jesús, junto a Dios, te están escuchando en este preciso momento. Tan solo confía y realiza tu petición, mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Oh, San Antonio, deja que tu corazón se conmueva para interceder por mí, para escuchar y responderme. Dile al Señor de los deseos y necesidades que tu devoto o tu devota precisa. Una palabra, una mirada de tu corazón, que tanto ama al niño Jesús, corona mi éxito y me llenará de alegría y de gratitud. Oh, San Antonio, amado y recordado, canto y entono tu nombre en un susurro de alabanza. Que todos en el mundo conozcan que tu misericordia es eterna, y que en nombre de Dios, tú hoy nos concedes nuestros ruegos. Fragil y desválido me has podido observar, grande y amado mío, celestial en lo breve y temporal. Digno eres de nuestro Padre, generoso en las dádivas, con todo mi corazón, te imploro me respondas. La respuesta a mi rezo, en tus manos la dejo. Puede que requiera un milagro, pero tú eres el santo de los milagros, y en ti confío y espero. Oh, gentil y querido santo, cuyo corazón siempre está lleno de compasión y ternura humana, susurra mi petición a los oídos del dulce niño Jesús, a quien le gustaban sobremanera estar entre tus dulces brazos. Por favor, te lo suplico, no me dejes sin respuesta, yo te rezaré con fervor y por siempre tendrás la gratitud de mi corazón. Amén. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando la presencia de Dios. Cierra tus ojos, focalízate en cada músculo de tu cuerpo y relájalo. Libera todas las tensiones que sientes y observa qué pensamientos se te vienen a la mente. Tan solo déjalos pasar, libéralos. Siente el aire que respiras, que entra a tu cuerpo, que recorre todo tu cuerpo. El aire que toca tu piel, los sonidos del ambiente, los aromas del ambiente. Siente la presencia de Dios que te rodea. Está en cada una de las cosas, en ti mismo, en todo lo que te rodea. Relájate y siente su presencia. Está aquí, entre nosotros, está contigo. Confía en Él. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Jesús del Gran Poder Oración muy efectiva para deseos difíciles Bendito Señor del Gran Poder Supremo Monarca Hijo del Eterno Padre Jesús Dulcísimo Cargado con aquel pesado madero Te doy todo mi amor y todos mis afectos Tú que eres tierno y justo, Señor Que eres compasivo con las personas Tú que nos conoces y nos defiendes Por la bendita cruz que llevas sobre tu hombro Por tu preciosa sangre derramada Por toda tu pasión Dame la mano en mis caídas Y fuerza para corregir mis defectos Tú que eres el brazo poderoso Oh buen Jesús de mi corazón Amparame, protégeme, auxíliame Colocado a la diestra de Dios Padre No dejes nunca, mi amado Jesús De ayudar y favorecer A los que con sencillez y esperanza Acudimos a ti Acuérdate de mí en tu infinita caridad Y ten presente mis muy difíciles problemas Y mis grandes necesidades Siempre en ti confío Contigo no temo nada Pues eres mi esperanza Oh mi buen Jesús Creo en ti Creo en lo inmenso que es tu amor Creo en tu gran poder Jesús infinitamente bueno y poderoso Creo en que nunca nos olvidas ni desamparas Creo en tu bondad y misericordia Por ello te ruego Atiendas mis súplicas Jesús mío, Señor del gran poder Que tus ojos vean Y tus oídos oigan lo que te pido A continuación decir con muchísima fe Lo que se desea obtener Jesús Mi Señor y Rey Te he presentado humildemente Mis necesidades y mis problemas Por favor Dígnate a escuchar mi súplica Dame la mano de tu gracia Para que logre ese beneficio Abrázame con tu amor Responde a mi alma y a mis deseos Jesús, amado del gran poder Por tu misericordia Dame tus bendiciones Y dígnate a serme participante De los méritos de tu pasión y muerte Para que haciendo yo buena vida En este mundo Llega a verte resucitado Y glorioso en la vida eterna Y allí te alabe sin fin En compañía de tu Santísima Madre Y todos los santos y ángeles del cielo Amén Rezar nueve Padres nuestros y gloria Hacer la oración y los rezos tres días seguidos Nueve si la petición es muy muy difícil Es conveniente encender una vela morada o blanca El primer y último día Espero te haya gustado y te sé de utilidad esta oración Recuerda de suscribirte al canal Para recibir cada día una oración poderosa Y recuerda de siempre Difundir la palabra Adiós 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 Oración a Jesús Para pedir la sanación de un enfermo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mi buen Jesús Te alabo y adoro Te amo con todo mi corazón Y agradezco tu entrega por nosotros en la cruz Acudo ante ti Sabiendo que estás siempre a nuestro lado Que todo lo ves Que todo lo sabes Y nunca nos abandonas Tú que concedes vida en abundancia Y eres médico verdadero Y dador de salud Tú que eres el buen pastor Y cuidas de tu rebaño Te ruego que desciendas Y concedas tu protección y amparo A este ser querido Que tanto padece por su enfermedad Apelo a tu infinito amor A tu bondad y clemencia Y solicito la gracia de la salud Para Para Dulcísimo Jesús Que dijisteis Yo soy la resurrección y la vida Que recibiendo que recibiendo Que recibiendo y llevando en ti mismo Nuestras enfermedades Curabas las dolencias Curabas las dolencias Y males de cuantos se te acercaban A ti Acudo lleno de esperanza Lleno de seguridad Para implorar De tu sagrado y divino corazón La sanación de Jesús bendito Por tu inmensa potestad Y por la intercesión De tu santísima madre La bienaventurada siempre Virgen María Que es salud de los enfermos Y consuelo de los afligidos Solicito que alivies Y atiendas en la presente enfermedad A tu siervo Si es conveniente Para su bien espiritual Y el de mi alma Señor Jesús Que al funcionario real Que te decía Venid Señor Antes que mi hijo muera Le respondisteis Vete Tu hijo vive Te pido con todo mi ser Señor Cura con tu poder a Señor Jesús Con toda mi fe Señor Devuélvele la salud a Señor Jesús Que diciendo Quiero Sé limpio Sé limpio Limpiaste al leproso Que te decía suplicante Señor Si quieres Puedes limpiarme Te pido Señor No dejes que sufra Sana Sana a Señor Jesús Que libraste al mudo Poseído del demonio Y luego El que antes era mudo Habló elocuente a las turbas Te suplico Extiendas tu milagrosa mano Y sanes a Señor Jesús Que sanaste al enfermo Que llevaba 38 años En su enfermedad Junto a la piscina De las ovejas Diciéndole Levántate Toma tu camilla Y anda Y andúo Te ruego Señor Cúralo Señor Jesús Todo bondad Y misericordia Que delante Del hijo muerto De la viuda De Naim Enternecido Dijiste a la madre No llores Y tocando El féretro Añadiste Joven A ti te digo Levántate Entregándolo Luego vivo A su madre Señor Te suplico Haz un milagro Y restituye La salud A Señor Jesús Que dijisteis Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Serán Consolados Dale El consuelo Y alivio Que precisen Su dolor A Señor Jesús Que dijisteis En verdad En verdad Te digo Que todo Cuanto pidieras Al Padre En mi nombre Os lo dará Apiádate De tu siervo Y cura Su cuerpo Llénalo De bendiciones Y no lo abandones Recurro a ti Con toda humildad Y lleno De confianza Para que lo Ayudes A vencer Su enfermedad Aparta Todo Sufrimiento Y dolor De su cuerpo Y devuélvele Y devuélvele La salud Perdida Que tanto Necesita Omnipotente Y sempiterno Dios Eterna Salud De los que Creen Escúchanos En bien De tus Siervos Enfermos Por quienes Imploramos El auxilio De tu Misericordia A fin De que Recobrada La salud Te den En tu Iglesia Ferviente Acción De gracias Por Cristo Nuestro Señor Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Así como También Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos Dejes Caer En la Tentación Y Líbranos De todo Mal Dios Te salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Amén Audio Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Audio Jungle Jungle Audio 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 Jungle Gracias.